Decir cosas que realmente no sentimos se convierte en una costumbre cuando lo hacemos durante el tiempo suficiente. El verdadero problema es que cuando no cumples tu palabra, pierdes credibilidad. Cuando pierdes credibilidad, se rompen los lazos de confianza. Y romper los lazos de confianza, en última instancia, conduce a una serie de relaciones rotas. Sé una persona que cumple lo que dice. En vez de hablar mucho y no hacer nada, di lo que quieres decir sabiendo lo que dices. Esta sencilla práctica tendrá un resultado muy poderoso. 8 de diciembre.